Con el propósito de acortar la breta digital entre profesores y alumnos, la Universidad de Andrés Bello capacitó gran parte de su cuerpo docente quienes se integraron voluntariamente al programa eTeaching, que busca promover el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Los alumnos que recibimos nosotros de educación media, ellos vienen con un gran conocimiento de la tecnología y esperan poder aprender en la universidad y adquirir competencias con tecnologías equivalentes a las que ellos han estado usando en sus casas, en sus colegios, en sus liceos. La revolución tecnológica educacional está empezando y va a ir a pasos agigantados con el e-learning, con el e-learning, con la educación a distancia, con clases a distancia. No pueden nuestros docentes tener una brecha con los países desarrollados porque cualquier brecha significa que se va a traspasar a los alumnos. Luego de la entrega de diplomas, siguió un ameno cóctel celebrado en el campus Casona de las Condes, donde los académicos agradecieron la novedosa instancia de aprendizaje y reconocieron la importancia de la certificación internacional lauret. Me parece súper importante esto de que la universidad nos dé la posibilidad sin costos de perfeccionarnos y capacitarnos y obtener una certificación internacional, digamos que es súper importante para nosotros. Bueno, excelente porque posibilita a muchos alumnos en términos de tiempo, al profesor en términos de apuntes. Y más que nada es la accesibilidad y cobertura que se puede lograr con un medio como este. Bueno, es una metodología nueva que yo creo que es súper interesante porque permite, aunque uno no lo crea al principio, un intercambio con el alumno bastante más cercano. Y te permite conocerlo más profundamente también, porque a través de la web, digamos, los alumnos se expresan bastante más que directamente.